Por respetar soy culpado y así a decirme resuelvo, que te quiero, y que es disculpa que con respeto te quiero. Temblado estoy, no te espantes. Cierto, yo no lo creo. ¿Por qué no me has de ver si soy tu señora y tengo tu voluntad obligada? Pues te estoy muy favoreciendo más que a los otros criados. ¿Eres el lenguaje? Pues bien. No hay más que entender, Diego. Ni pasar el pensamiento a un ánimo de esta rata. Pero respeta cualquier deseo de una mujer, Diego, lo tan principal y más si no, tus méritos tan humildes. Basta un favorito. Creo que damos por hecho ciertas cosas. Hoy estamos por tercer año presentando el teatro de sus Mercedes y nos parece normal que esto sea un éxito y que se llene siempre y que la gente se pelee por subirse al coche y poder ver la función. Pero hace tres años cuando presentamos esto no sabíamos si la gente le iba a interesar, si no, si iba a gustar, si iba a ser una cosa muy rara, muy friki y no iba a suscitar ninguna atención. Y curiosamente no, no solo se han agotado las entradas en los dos años anteriores, sino que lo podéis constatar. A cualquiera que se le pregunta por la experiencia siempre contestan que es algo diferente, único, que solo se puede ver en Almagro. En cuanto a las novedades, porque sé que a la prensa siempre os interesan mucho las novedades. Yo diría que son tres. La primera es que quizá vosotros que sois de aquí, que tenéis más conocimiento del festival, tengáis otro dato. Pero yo no recuerdo una obra que haya estado tres años seguidos en el festival y que se haya convertido en una especie de clásico dentro de los clásicos. El festival es un festival de teatro clásico, pero al ser un festival siempre de estreno, no se repiten las representaciones. En este caso, y debido a la demanda popular, debido a que siempre empezamos el festival con las entradas agotadas del teatro de sus Mercedes. Este año, afortunadamente, del teatro de sus Mercedes y de otras muchas cosas porque la venta va muy bien. Pero siempre hay mucha gente durante el festival que nos dice, oye, y no se podría, y no se podría alargar, y no habría más funciones. Y tampoco queremos que haya una masificación y que haya 18 coches por Almagro haciendo funciones, porque ni los actores podrían. Y se perdería ese carácter exclusivo de que quien ve el teatro de sus Mercedes sabe que está asistiendo a algo excepcional y algo único. Y algo que solo lo pueden disfrutar muy pocas personas porque tiene ese valor específico de la cercanía, de la proximidad, del recorrido por todo Almagro, disfrutando de su patrimonio histórico-artístico. De manera que una de las novedades es esa repetición por tercer año, esa conversión en una especie de clásico dentro de los clásicos de este perro del hortelano del teatro de sus Mercedes, con la compañía El Taular y con Autotrack. La segunda novedad, ahora voy con una que tiene que ver con un lado y otra con otro. La segunda novedad tiene que ver con Autotrack y es esa apuesta por la cero contaminación, tanto acústica como ecológica. Estos días pensaba, y lo hablábamos ahora con Baltasar, que estamos contaminando, desde el punto de vista de la polución, lo mismo que se contaminaba en el siglo XVII. Estamos haciendo una obra con el mismo número de emisiones, con el mismo grado de emisiones que en tiempos de Lope. Y probablemente con menos contaminación acústica, porque un carruaje por las calles de Almagro probablemente haría más ruido. De manera que en nuestra voluntad de que el festival defienda no solo valores estéticos y artísticos, sino valores sociales, sabéis, el empeño del festival por ser un festival igualitario, por ser un festival accesible e inclusivo, este año la ONCE regresa, también nos parece muy importante que el festival apueste por ser sostenible desde el punto de vista ecológico y que sea un festival no contaminante. De manera que la EQV que vamos a usar para el espectáculo nos ayuda en eso, a tener clara nuestra voluntad de sostenibilidad por parte del festival. Eso en lo que atañe a Autotrack. En lo que atañe al taular, sabéis que ya el año pasado, sabéis que aunque repetimos el título y se lo damos a un público que no lo puedo disfrutar en los años anteriores, siempre nos gusta que haya alguna novedad. El año pasado convencimos a Siri de que hiciera en verso unos versos y que participara, y este año hay un tercer personaje que aparecía muy residualmente y que va a tener un poquitito más de participación. La obra plantea un triángulo amoroso entre Teodoro, el secretario de la Condesa Diana, y Marcela, una de las criadas. Nosotros habíamos concentrado siempre la historia en Teodoro y Diana, y había un tercer personaje muy sutil que simplemente recibía al público. Ahora quien recibe al público va a ser Marcela, y a lo largo de ese recorrido por el municipio va a haber alguna pequeña sorpresa. También para que si algún espectador que es muy fan del teatro de sus Mercedes y que ya lo vio, lo vuelve a ver, pues tenga un elemento, un ingrediente nuevo que le haga saber que está disfrutando de una nueva versión, la versión 3.0 de este teatro de sus Mercedes. Pero al mismo tiempo ese es el reto, ¿no? El innovar, que el festival siga evolucionando, que el espectador cada vez que venga encuentre una motivación distinta para subirse a este coche y ver este teatro de sus Mercedes. Con la participación este año de Amparo Segovia, que va a hacer la presentación, y hará esa pequeña escena de Marcela en el triángulo amoroso. Y lo dicho, para nosotros es un orgullo, es un reto estupendo poder estar en el festival, como ha dicho Ignacio, poder compartir cartel con la Compañía Nacional de Portugal, ¿no? Es un verdadero lujo con la Compañía Nacional, con las grandes compañías de nuestro territorio, y nosotros en nuestra humilde presencia, pues nos parece brillante estar ahí en Almagro. Y bueno, nada, deciros también que, igual que este año, todos los que se atrevan y quieran, que creo que sería conveniente y necesario, fueran a visitar a Almagro en estos días, durante este festival, pues se van a encontrar con muchas estrellas, que son actrices y actores, y algunas también en forma de vehículos de novedad de nuestra marca Mercedes. En gran peligro, amor, el ánimo al marco. Más, si tanto el honor tensa la cuerda, por Dios, que temo que se rompa el arco. Te adoro, te amo principal. Se ha declarado a un hombre humilde. Es vulgar volver a hablar con otra, para ti, y que nadie te lo vea, que quizá lo entenderás, cuando despacio lo leas.